Vamos a dignificar la Asamblea Legislativa para que cumpla su noble objetivo de trabajar en beneficio de los intereses de la familia salvadoreña y no para los intereses partidarios o de grupos. Propondremos una ley contra el despilfarro y el mal uso de recursos que se hacen en la Asamblea y el gobierno. No toleraremos viajes fantasmas, ni que ningún diputado se escude en el fuero cuando incumpla la ley. Dignificar la Asamblea es un compromiso de tus diputados y diputadas de arena. Gente de trabajo a tu servicio.